¡Vamos, vamos Arturo! ¡Bien, uno y bien! 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 ¡Bien, Mariano! No es Mariano Bien ahora Mariano Venga vamos a por ahí Bien Buenas 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 Bien Riva Bien Bien Guido Ja Val ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Pablo! ¡Vamos, Andrea! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Fuera, Pablo! ¡Corre primero! ¡Bien, Chavales! Vamos, vamos a por ella Vamos, vamos a por ella Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Venga Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Venga, otro, otro poquito Venga, otro, otro Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos, 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 vamos Venga, vamos, 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 Bien, Miguel, bien. Bien, Miguel. Muy bien. Proba, Pablo, David. Venga, defensa. Buena, Jorge. Qué buena, Jorge. Qué buena, Jorge. Bien. Vamos Messi Vamos Messi Va la mano Alekson Vale, vale, vale Manu, tres, Manu, tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajuda, ayuda, ayuda! Hola Vamos, 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 que bien, sigue, ole, ya, 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 venga Pablo, Pablo, muy bien, muy bien, gordo, bien, bien, buena Jorge, vale, 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 vale. Buenas, Jorge. ¡Arriba! ¡Ahora, precioso! ¡Ahora! ¡Enganchalo! ¡Bien! ¡Fre bien! ¡Manu! ¡Ahora, precioso! ¡Ahora, precioso! ¡Ahora, precioso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mési! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡A dentro! ¡Vámonos! ¡Inquieta! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, Miqui! ¡Vamos, Miqui! ¡Venga, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Vamos! ¡Venga, muy bien, Andrea! ¡Tremendo! ¡Dale, Uni! Muy bien. ¡Vamos Arturo! Bien Antonio. ¡Vamos! Bien Antonio. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas Jorge Venga por ahí Venga, llega, llega Muy bien Muy bien Nune, muy bien Buenas Jorge Venga, ya, 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 ¡Vamos! 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 ¡Muele, muele! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Jorge! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, Juanca! ¡Toro! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Andrea! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Andrea! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos Uni! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Vamos Juanca! ¡Vamos! 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 ¡Buena, Andrea! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué buena! Venga tuya David que no va a salir No los cabrones Venga tuya David que no va a salir 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 Venga tuya David Venga tuya David que no va a salir Venga tuya David que no va a salir Venga tuya David... Venga tuya David... Venga tuya David que no va a salir Venga tuya David que no va a salir Venga tuya David que no va a salir Venga tuya David que no va a salir... Venga tuya David que no va a salir... Venga tuya...